El Espíritu Santo Tus lindas avenidas, mi cantar en el pecho se ha quitado Y el dolor se disipa enseguida Y es tan grande el amor que tengo para ti, ciudad distinta Maturín, capital monaguense Eres reina de oriente, hermosa tierra miña Maturín, perruño encantador Eres todo un primor Eres toda mi vida Me deleito en sueños de armonía Y te siento cada vez algo mía Y aunque estés atado al guarapiche Tuyo es mi corazón unido al esplendor de tus matices Maturín, capital monaguense Eres reina de oriente, hermosa tierra miña Ay Maturín, perruño encantador Eres todo un primor Eres toda mi vida Si la vida Me falla algún día Y me encuentro De tu ser tan distante No quisiera Sentirme tan errante Quiero estar junto a ti Sentirme junto a ti Y mi tierra amante Maturín, capitán monaguense Eres reina de oriente Eres reina de oriente Hermosa tierra miña Ay Maturín, perruño encantador Eres todo un primor Eres toda mi vida Ay Maturín, semilla que germina En la tierra bendita Que acaricia la brisa Ay Maturín, eres bauna y petróleo Boriches y sabanas Con verdor de esperanza Ay Maturín, perruño encantador Eres todo un primor Eres toda mi vida Feliz cumpleaños Maturín Dios te bendiga